Me da muchísimo gusto recibir hoy aquí en Ideas de Negocio a Neha Bergles, ella es directora de plataformas digitales en Join2Work y vamos a hablar de la optimización del home office y el trabajo colaborativo, pero primero la recibo con muchísimo gusto, ¿cómo estás Neha? Muy buenas tardes, no sé si me escuchas, permítanme, no sé si me escuchas, bienvenida Neha Bergles aquí a Ideas de Negocio, Te saluda Miguel Payares, gracias por estar aquí, buenas tardes. Buenas tardes Miguel, un gusto estar con ustedes. Pues muchísimas gracias Neha, nos podrías platicar para comenzar, bueno antes amigos si ustedes quieren saludar a nuestra entrevistada, manden saludos, hagan cualquier pregunta, nosotros aquí trataremos de responderla e interactúen con nosotros, gracias a quienes nos escuchan en el podcast, en Ideas de Negocios, en la repetición, también quienes están aquí en vivo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y a quienes nos ven a través del portal estadounidense Industry Trend en Español. Neha, pasando contigo, ¿me podrías explicar quién es Join2Work? ¿Quién es esta plataforma de la cual tú eres directora de plataformas digitales? Entonces aquí Neha te platico un poco en Ideas de Negocios, vemos noticias especializadas en este mundo de las empresas, entonces te pregunto, ¿en qué años se fundan? ¿Cuál ha sido su crecimiento en los últimos tres años? ¿Cuáles son sus proyecciones de crecimiento? ¿Sus líneas de negocio? ¿Su modelo de negocio más importante? ¿Un poco el panorama general a nivel negocio de la empresa? Con gusto. Te comento que Join2Work pertenece a una empresa o fue desarrollado por una empresa que se llama Intelligent Solutions. Intelligent Solutions es empresa que provee distintas plataformas tecnológicas para el sector de recursos humanos. Sabemos que empresas el día de hoy tienen necesidad de encontrar talento. Una vez que lo encuentran, necesitan contratarlo. Una vez contratado, hay que preocuparse de dar esta experiencia que lo llamamos Employee Experience. Y una vez cuando colaborador decide terminar con la experiencia en una empresa particular, también hay que saber cómo cerrar este ciclo. Y obviamente no es solo gracias a pandemia. Ya hace unos 10 años adelante, empresas están viviendo en un mundo nuevo, un mundo distinto, que es un mundo digital, donde no dependen solo de un talento dentro de un país en específico, sino quieren aprovecharse de talento que existe a nivel global. Y para poder encontrar talento a nivel global, hay que obviamente contar con tecnologías adecuadas. Y eso es que provee Intelligent Solutions. Provee todo el ciclo de distintas tecnologías que pueden apoyar a empresas con su crecimiento a nivel internacional. Y al mismo tiempo nos preocupamos de dar este unique experience a los colaboradores contratados. Join2Work, bien es cierto, nace gracias a pandemia por una necesidad particular que tenían ese entonces nuestros clientes. ¿Cuál fue la necesidad? Obviamente si antes vivíamos, convivíamos en la oficina donde nos comunicábamos, acordamos los pasos para cumplir los objetivos, con pandemia todo eso cambia drásticamente. Fuimos llevados a nuestras casas donde obviamente los retos de cómo comunicarse y cómo cumplir los objetivos y cómo lograr ese norte estratégico se hace bastante retador. Entonces, nace una plataforma que dentro de una plataforma cumplimos con los siguientes objetivos principales. ¿Cómo no comunicarse? ¿Cómo darnos visibilidad uno al otro? ¿Qué es que estamos logrando? Y al mismo tiempo nos da tranquilidad de que todos estamos remando hacia un mismo norte estratégico. Lo que no hay que olvidar para todos los que nos están escuchando, cuando entramos a la pandemia nos encontramos con dos fenómenos. O empresas que tienen distintas tecnologías que no están comunicadas, una para comunicarse, otra para cumplir proyectos, tercera para obtener recibo laboral o nos encontramos con empresas que no tienen absolutamente ninguna tecnología. Entonces, lo que nosotros buscábamos es cumplir con necesidades de estos dos mundos, dar una tecnología que cumple con necesidades de comunicación, colaboración y alcances de metas estratégicas. Así es como nace Joint to Work y obviamente durante estos meses, año y medio que ya estamos en algunos países oficialmente fuera de pandemia, fuimos obviamente creciendo y añadiendo nuevos features a esta tecnología. Excelente. Neha, ¿cuándo surgen? ¿Qué años surgen ustedes? ¿Cuántos países en este momento en donde tienen presencia? ¿Cuántos clientes, empleados, también nos podrías compartir datos de ese tipo? Bueno, Intelligent Solutions ya lleva operando más que 27 años. Estamos o tenemos clientes en más que 12 países. Estamos operando desde Canadá hasta Argentina. Obviamente, el día de hoy nos estamos conectando con México. México es un mercado grande. Para nosotros tenemos más que 500 clientes, clientes de distintos giros, con distintos enfoques de distintos tamaños. Probemos básicamente soluciones para poder decir a nivel de Latinoamérica, del punto norte hasta el punto sur. Sin embargo, importante comentar, nuestros colaboradores no necesariamente viven o residen solo en países donde nosotros tenemos físicamente la presencia, sino también, obviamente, como comentaba, Geek Economy, lo que dice o lo que ofrece es que uno puede trabajar a distancia desde distintos países. Así es como yo me estoy conectando con ustedes el día de hoy en vivo desde Europa, por ejemplo. Ah, estás desde Europa. Oye, qué gusto. Y bueno, tal vez por ahí está ya siendo de noche. Gracias todavía más por el tiempo. Entonces, me estás ya dando un panorama en datos, en cifras, y creo que me queda muy claro el punto que ustedes resuelven, el dolor que ustedes vienen a resolver en el mercado, esta necesidad de un trabajo colaborativo, optimizar el hub office, tener este tema de comunicación, me decías, y pues toda la colaboración estratégica. Pero antes de pasar a todo este tema, me gustaría, ¿qué recibe una empresa, Neha? Cuando se acerca a ustedes, entiendo que tienen una aplicación, un sitio web, una plataforma. Si yo soy una pequeña, mediana empresa o grande, ¿cuál es su tipo de cliente target, su tipo de cliente objetivo? ¿Son solo las grandes empresas o las medianas, las chicas? Número dos, ¿qué recibo, qué puedo obtener? ¿Qué indicadores mejoran cuando yo me acerco con ustedes? ¿Mencionabas alguno o puedo inferir algunos? No sé, tal vez rotación, tal vez satisfacción en el tema de trabajo, comunicación. En fin, ¿qué indicadores también se pueden mejorar? Y un poco como hacerlo tangible. Si yo me acerco a ustedes, ¿qué me ofrecen? ¿Qué me dan? Creo que lo importante comentar es que cuando estamos hablando de clientes, no estamos enfocados solo en algún tipo en particular de los clientes. A nosotros nos interesan las empresas que buscan solvertir los siguientes temas. Comunicación, colaboración, trabajo por objetivos y lograr productividad en un modo híbrido de trabajo de home office mezclado con modo presencial en la oficina. Si empresa cuenta con o tiene detectadas esas necesidades, Joint to Work es solución para ellos. Eso en cuanto a respuesta hacia qué empresas podemos ayudar. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué es que empresas reciben de nosotros? Importante comentar es el hecho que Joint to Work es plataforma de colaboración. Cliente recibe una plataforma, por así llamarlo, vacía, a cual pueden subir sus objetivos sin importancia de duración de objetivos, sin importancia del campo de productividad y después ellos mismos definen las reglas de colaboración. Para darte un ejemplo un poco más claro, si nuestra estrategia es hacer crecer la cantidad de clientes que tenemos y en esta estrategia queremos que participan Neya, Miguel, Pilar, Ivonne y distintos colaboradores, nosotros definimos eso. Definimos cuánto tiempo van a tener estos colaboradores para cumplir la estrategia y después podemos asignar las tareas a distintos colaboradores. Así es como empezamos a tener visión general. ¿Quién, cómo, cuándo y por cuánto tiempo? Una vez que sabemos eso, ya podemos empezar a observar la ejecución del proyecto. Y lo más importante, el hecho que estamos trabajando disperso en distintos horarios con distintos colaboradores, evitamos cuando tenemos plataforma adecuada como Joint to Work es, evitamos el mensaje vía Team Skype o distintas herramientas. Siempre en vivo uno puede entrar a la herramienta web o a la aplicación para ver qué han hecho Neya, Miguel y otros colaboradores para que se cumple ese objetivo que es incrementar las ventas. Eso es qué es que recibe el cliente. Por supuesto, nosotros les damos onboarding y capacitación general. Y me gustaría decir también una guía estratégica para ayudarles a definir cuáles van a ser los objetivos sobre cuáles van a trabajar. Y eso es pregunta hacia qué es que reciben los clientes. Neya, me dejas pensando mucho. Me parece muy interesante esta plataforma. Creo que van un paso adelante en este tema del trabajo híbrido. ¿Por qué o a qué me refiero? Como periodista creo que este tipo de plataformas son necesarias porque la productividad se está dejando. Bueno, con esta pandemia se cuestionó mucho. Somos más productivos salir a la oficina con el tráfico. ¿Dónde se puede ser productivo? También se puede ser productivo en casa. Y creo que la pandemia nos dejó muy claro que sí. Sí podemos ser productivos en casa. Podemos ser productivos en el trabajo a distancia. Y creo que se pueden unir varios esfuerzos, varios talentos a favor de los objetivos. Entonces, me queda muy claro que tú provees una plataforma que se adapta, se personaliza como un traje a la medida para las empresas. Ahora, yo quisiera cerrar un poco nuestra plática con cuál es el tema. Número uno, la inversión. ¿Cuánto tiene que destinar una empresa para poder acceder a este tipo de servicios? Número dos, también, ¿qué KPIs, qué indicadores mejoran? Por ejemplo, en cuestión de efectividad, ¿han visto reducción de tiempos? ¿Han visto el alcance de los objetivos de una manera o mayor efectividad en ciertos rangos, en ciertos indicadores? Bueno, este tema de los indicadores. Y también, ¿en qué sectores hay mayor sensibilidad? ¿En qué empresas hay mayor sensibilidad para impulsar este trabajo remoto y el trabajo colaborativo? Mira, en cuanto a los KPIs, obviamente eso es una plataforma que te ayuda a lograr la productividad. No olvidemos que antes de pandemia, muchas empresas tenían temor a implementar home office por una sencilla razón. Ser humano, por necesidad, tiene tendencia de querer ser controlador, querer saber a qué hora entras, a qué hora sales. Si yo te veo ahí presente, eso opina que trabajas. Y obviamente pandemia a muchos obligó a cambiar este chip y empezar a pensar, como nosotros dijimos, digital. Algún término que se está ocupando recién muchísimo es digital mindset. Y digital mindset no es adoptar tecnología. Digital mindset es pensar disruptivamente y un pensamiento disruptivo, ¿cuál es? Sin ella, yo antes dedicaba una hora en Ciudad de México para llegar a la oficina y otra hora para regresarme. Ahorita que no estoy haciendo, me están quedando dos horas extra al día que puedo dedicar. O sea, a mi reskilling, a mis nuevas necesidades que posiblemente necesito desarrollar como soft skills, cómo conocer mi equipo de trabajo, cómo relacionarme con ellos, cuál no lo ha hecho antes. Y todo eso me va a ayudar a ser más productiva. Entonces, eso es digital mindset que empresas necesitan empezar a pensar y obviamente empezar a explorar cuáles van a ser tecnologías que van a adoptar para poder relacionarse con laboradores para cumplir siguientes KPIs. Ahorita sí, hacia tu pregunta de los KPIs. KPIs claves que me gustaría comentar son muchos de más. Es KPIs de productividad, KPIs de trabajo por objetivo, KPIs de reducir el estrés. Y esos son los tres principales que se han mostrado en uso de la plataforma. Y de nuevo, acerca de las industrias que más lo están ocupando, son todas las industrias que tienen perfiles administrativos que pueden hacer trabajo, o sea, desde la casa o incluso haciéndolo en la calle. Cuando tienes, por ejemplo, un tipo de vendedores que su trabajo es visitar tienda A, B, C el día y necesitan hacer chequeo o un reporte en vivo que han observado en las siguientes tiendas, todo eso se puede hacer con la aplicación. Si no tienes aplicación adecuada, eso resulta que necesito comunicarme con mi supervisor, decirle si no me ha escuchado bien, ponerlo por correo. Entonces, estoy invirtiendo mi tiempo replicando las actividades. Cuando implemento tecnología adecuada, implemento este digital mindset, empiezo a pensar disruptivamente y empiezo a ocupar mi talento para que conjuntamente logramos visibilidad, productividad, comunicación y colaboración. Perfecto, pues Neha Vergles, directora de plataformas digitales de Join2Work, me dejas con, y yo creo que a la audiencia, permíteme, Neha, que se me fue, es que estaba tan interesante la plática que pido perdón a la audiencia, pero gracias a Maru, gracias Celia Ríos, gracias a Nayeli Escamilla, gracias a Marta Claudia que mandan saludos, Josefina, Patti Gómez, Mariel, muchísimas gracias a quienes estuvieron acompañándonos en esta entrevista. Creo que quedémonos con algo, el digital mindset, cómo hay que pensar de manera disruptiva. Este tipo de entrevistas, querida audiencia, es la que les comento, cómo cambian, son parte de las que cambian la forma de pensar. Vean hacia dónde están yendo las tendencias, vean qué están haciendo empresas de primer nivel, cómo están optando por utilizar no sólo la tecnología, sino pensar diferente. Pues me despido, Neha, tal vez dónde podemos buscar más de ustedes, informarnos su página de internet, redes sociales. Por supuesto, nos encuentran en nuestra página web, que es tal cual, si escribimos Join2Work.com, así nos van a encontrar. Redes sociales que estamos ocupando son Facebook y LinkedIn, siempre Join2Work con todas mayúsculas, así nos van a encontrar algo importante. Semanalmente estamos subiendo contenido relevante que va a ayudar a empresas a entender, como tú bien dijiste, hacia dónde va el mundo, qué es inteligencia artificial, cómo implementarla, cuáles son plataformas adecuadas, cómo eliminar o reducir tecnoestrés, cuáles son esquemas de trabajo que nos está dejando pandemia, cómo podemos optimizar trabajo en distancia y trabajo colaborativo. Esos son sólo uno entre los temas que estamos cubriendo para ayudando a todas las empresas que todavía se están preguntando cómo me adapto a esa nueva realidad. Neha de Join2Work, un fuerte abrazo hasta Europa, que tengas bonita noche o día, dependiendo. Te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios y cuídate. Hasta la próxima. Mil gracias. Hasta luego.